¡Es hora de festejar! ¡Viva Piñata! ¡Pura diversión! ¡Pura diversión! ¡Viva Piñata! ¡Pura diversión! ¡Viva Piñata! ¡Pura diversión! ¡Pura diversión! ¡Viva Piñata! ¡Viva Piñata! Bienvenidos a la pintoresca Isla Piñata. En sus muchos jardines todo tipo de piñatas viven, bailan y sueñan que un día serán escogidos para entretener alguna fiesta como solo las piñatas pueden. Bueno, la mayoría de las piñatas. ¡Belcocha! ¡Sacúrete, sacúrete aquí en la fiesta! ¡Márete, márete como un animal! ¡Sacúrete, sacúrete aquí en la fiesta! ¡Sacúrete, sacúrete, sacúrete, sacúrete! ¡Pura diversión! ¡Pura diversión! ¡Viva Piñata! ¡Viva Piñata! ¡Pura diversión! ¡Pura diversión! ¡Viva Piñata! ¡Viva Piñata!